Esto es falta. Llego tarde. El señor ministro ha venido calentito. Cuéntenos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene? Tan... ha buscado. Porque tengo que reunirme con unos líderes rebeldes... Pasando el pueblo de Agios. Que también son puntuales. Como yo. Y me están jodiendo. Pero, señor ministro, como lo hemos dicho ya hemos estado por ahí. Yo le digo que... Se nota que son trigo, ¿sabes? La puntual, puntual, no sé. Dimitri, aquí hay polis. No. 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 por cierto Sergio se cae yo si ves que se conecta no se si has quitado el arsenal del otro sitio porque no tiene tableta no 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 se si se ha conectado pero se ha caído te digo ahora no no he entrado todavía y por aquí Winnie y por aquí Winnie es más bonito los días de lluvia tenido problema teniendo problema teniendo problema y por aquí Winnie estamos llegando cabal la solicito punto de reunión si pego lápiz adelante hacemos alto convoy porque hay demasiado desin y estamos entrando en población con civiles seguimos a velocidad 10-20 valiense valiense el Sergio se está conectando lo tengo en cuenta no se si se te hablará por Android pero yo creo que 036 129 vale chicos tengo contacto durante 036 129 me la hacen el mapa donde se está vehículo artillado en la carretera vehículo artillado en la carretera seguimos o hacemos alto seguimos 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 vale están haciendo un alto no se vio alguien tiene un drone en el aire nos han dado un alto los 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 rebeldes creo que es una comprobación rutinaria adelante ¿qué tenemos delante? control rutinario creo que van a impresionar los vehículos recibido negativo simplemente cautela oído y oído las 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 en la Es lo mejor de las reuniones. En vez de llevar balas tenemos que llevar las cajas de bebés. Hablando de beber. Podemos continuar. Hay muchos civiles en el camino, que cuidado eh. Continuamos con voy flecha. Calla, calla. Recibido, gracias. Vale, vale. Llegamos tarde. No es tarde. ¿Por qué no avanza? Eh, desconozco. Vamos, uno. Vitor, uno. Aquí, Vitor, uno. Vamos, vamos, seguimos. Ah, recibido. Eh, no me habían dicho nada. Eh, ¿he escuchado un tiro? ¿Cuántos vehículos tomó? Sí, he escuchado un disparo eh. Disparos atrás eh. Ah, nueve. Continúe, uno. Dile que hacia la iglesia. Eh... Tres vehículos por carretera principal. Nos dirigimos hacia la siguiente iglesia. Los rebeldes de momento no son hostiles, ¿no? No, no, no. No. Los rebeldes no son hostiles. Tenemos una reunión con ellos. Los pacificadores, me dicen. Señor ministro, me han dicho que son pacificadores. ¿Se lo puede creer? ¿Quién dice que son pacificadores? Los rebeldes estos. No sé. ¿Vistur 1? No, 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 no. Es la iglesia, es la siguiente. Es la siguiente? Siguiente, siguiente iglesia. Es la que queda a la izquierda. Coordinadas. Un... tres seis, uno, dos, nueve. Es la iglesia más grande que era al fondo. Siga, siga, siga. Vistur 1. La siguiente iglesia. No, no. A su izquierda ahora, la siguiente Vale, he recibido Sí, la oscuridad Vale, tres, convoigía muy izquierda Y llegaremos al objetivo Espérate que no me entero ¿Repite uno? ¿Es esta iglesia? No, es la anterior ¿Era la anterior? Vale, ahora ya está Vale, Víctor 1, ha habido un fallo de comunicación Era la iglesia anterior Recibido, aquí hay sitio para dar vuelta Siga la carretera Vuelta a la izquierda Sí, damos vuelta Somos cuatro vehículos Sí, somos cuatro Sí, somos cuatro Cuatro vehículos Cuatro vehículos Vale, los vehículos separaditos, ¿eh? Y listos para echar a cobre Bueno, ¿qué? ¿Llegamos o no? Estamos aquí ya, señor ministro Aparcamos por aquí Aparcamos por aquí Convoy Vale, vigilar los vehículos Y que no pongan nada raro ¿Vale? Uno, vigila el vehículo Y que no pongan nada sospechoso Recibido, ¿tenemos permiso para bajar del vehículo? Sí, sí, adelante Recordad las armas a la espalda Recordad todas las armas a la espalda Vale, únete al grupo y color No, cuesta no está aquí Cuesta 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 ¿Qué cojones? Vale Vale, eh Probe radio Alto, claro Ahora se hace TPS, supongo Escucha Eh ¿Quieres seguir aquí? Vente aquí Queda la luz ¿Tenéis permiso? ¿Algún civil conerta? ¿O podría venir a dejarlo? No me hago nada, sí No quiero a ningún civil rondándonos vehículos, eh No es permiso para... Identificación Vale Vale, Mila está por el otro lado, ¿no? No, patínate eléctrico Vale, he visto ¿Necesita una pastilla? Joder, algo más fuerte Madre mía, ¿vosca? Va, podría servir Jajaja Adelante, camarada Hemos detenido a civiles mirrones de la reunión Están detrás, en la retaguardia del convoy Recibido, buen trabajo No quiero que nadie se saque a esta iglesia Todos los civiles fuera Tenéis permiso para cachearlos y sacarlos de aquí ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Entonces, vamos a hablar con lo que tiene que hablar Esto es muy simple ¿Dónde? Tienen muchas cosas buenas Al igual que todas las zonas Y un montón más A la que se supone que usted Quiere hablar Representa ¿Hasta que estamos todos de acuerdo? Perfecto Perfecto Yo les voy a comentar ¿Qué es lo que tenemos La madre Rusia Para entregarles? ¿Vale? Tengo alguien armado Allá al fondo Vigitándonos ¿Dónde? En 357 Al norte Son los rebeldes Si avanzáis hasta aquí Se ven mucho mejor Se ven con mal luz Sí, son los rebeldes No os preocupéis Sigamos Como les iba diciendo Todos Tenemos intereses La historia es Cómo llegamos a esos puntos De tener intereses Y Nos beneficia A ambas partes ¿Bien? Como ustedes bien saben Saben quién es ¿Saben? ¿A quién? ¿Dónde está el camión? Perfecto Como bien saben Hizo un hombre armado ¿Alguien le ha dicho Quienes son mis amigos? No Vengo aquí con carpa blanca Yo llevo dos No, llevo dos Pone 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 susurrar Como bien saben Si yo la tengo corta Imagínense A dónde llegan ellos ¿Y por qué no ha venido aquí En lugar de ustedes? Porque al final No va a venir aquí Para verles a ustedes A ver si le voy a llamar Que me le llamo Y a Alexi En la calle Sí Como todos sabemos Todos sabemos Dónde estamos Todos sabemos Cuál es nuestra posición En nuestro escalafón ¿Es cierto? Es cierto ¿Verdad? Otro, claro Perfecto Dicho esto Y con mi carta blanca mediante Les voy a decir Que de fuerzas armadas Tenemos dos divisiones acorazadas Y dos divisiones de infantería Para que en el momento En el que tengamos luz verde Arrasar Por Ucrania No nos vamos a quedar En su zona Podríamos llegar Si querrera Hasta Madrid ¿Qué haces tú, Mirona? ¡Fuerro de aquí! Obviamente Eso es una locura ¿Suenan planes de loco o eso? Nah No están locos El presidente realmente quiere Entrar en Ucrania No me deja No me deja Como todos saben El primer punto O el Digamos que el primer paso Es llegar Y o sí Y anexionarnos a Ucrania Ese terreno Nos pertenece Desde que Rusia Tuvo la desgracia De Dividikseg En la Unión Soviética Tuvo la desgracia De Dividikseg En Rusia Y en sus Malditos satélites Que serán nuestros también Ucrania Es lo que más nos gusta Ucrania Es con las que Siempre nos han sentido Y en sus Están hablando De los satélites ¿No? Sí, sí Algo de Starlink Pero no hay evidencia ¿Otra vez quieres creer Lo primero que te digan? ¿Han de hecho que mires? Soy Soy el capitán Es que estoy grabando Y quiero escuchar la conversación Para subirlo No he visto nada Capitán Disculpe, me pude azotar No pasa nada Capitaniente Sí Sí Da Podemos pillar De los huevos Por ejemplo Alemania Y obviamente Queremos entrar A la salud Queremos seguir A la salud No hacía el eco No, pues Rusia Tiene mucho material Puesto que Rusia Ha conseguido Ciertos aliados Que obviamente Hasta que ustedes No nos ven con lo que queremos No van A saber Pero usted Deje que interrumpa Por favor Usted está pidiendo Un apoyo condicional A cambio de nada Realmente son palabras Es barras lío No hay evidencia De nada Han venido aquí Han llegado tarde Y lo único que hace es pedir Acaso cree usted Que no podemos Oprender nada Que somos unos Niñazos de mierda Estoy de acuerdo Con el camarada Con el poder Y su postión Hasta ahora Con lo que han demostrado Llevan en guerra No me gusta Como están Hermande Esta conversación ¿Eh? Llevan Una pelea De cinco años Ni siquiera Han sido capaz Kale Volvemos a nuestro Nuestro Aquí ¿No? ¿No? Capitán Tiene un momento Sí Déjame Taremente Capitán Me han dado Información Importante Tenemos tiradores En un edificio De oficinas Al oeste Con vistas A la iglesia El ministro Puede correr Películas Delante Dígame Donde están ¿Alguien ha lanzado Una venga a la roja? ¿Alto? Negativo ¿Dónde? ¿Dónde? Negativo ¿Dónde? De una bengala roja En retagüe Otra bengala roja Detrás de la iglesia ¿Dónde? Aquí hay dos invisibles De la bengala roja ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, arriba Múltiples contactos Al final de la calle Los conozco Si son aliados Capitán Es urgente Venga al vehículo ¿Dónde está? Dime Adelante Adelante Comandos y rec ¿Se recibe? Eh Nos vamos Ministro Nos vamos Atentos Venga a protección Ministro Vámonos Señor Ministro Nos tenemos que ir Señor Ministro Nos tenemos que ir ya Uy, perdón Señor Ministro Perdón 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 No, no Que se me fue Perdón Ministro Nos tenemos que ir ya Ya, ya Señor Ministro Nos tenemos que ir Cagando hostias Tranquilo, tranquilo No es por ustedes No es por ustedes Pero sentimos que estamos En peligro Estamos viendo cosas muy sospechosas No nos fiamos Tenemos que proteger al Ministro Por favor ¿Qué está pasando? Vale, lo mismo Nos están atacando Pero hay defensas ¿No? Están los rusos Están nuestros No hay problema Vamos a terminar No quiero armas No quiero armas Vamos a terminar Hay seguridad No preocuparse Joder Joder No, mejor de volver a cancelir Con usted, Alexei Pero me voy a cancelir Bueno Explícadme ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué queréis? ¿Me podéis informar por favor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Queremos que lo demostráis en principio Venga, comandante Tenemos unidades en 318 De la puerta de la iglesia Comandante Comandante Aquí abajo Aquí, aquí Al fondo Hemos visto múltiples unidades Armadas en posición de combate Y aquí Al eco Hemos visto luces rojas En el hospital Muy sospechos todo Sí Y múltiples unidades En formación de combate Dirigiéndose Míralos Están avanzando Corriendo Sugiero, comandante Retirarnos lo antes posible No nos sentimos seguros aquí Habrá que Habrá que ir pensando en eso Sí Mismo camino de vuelta Hacia el aeropuerto Tengo que ir con el ministro Cubrir los sectores Y preparar los coches Que nos vamos a ir Recibido Nos vamos a hacer Hay que volver al aeropuerto Recibido Eh, flecha Preparamos vehículos Flecha Flecha Preparamos los vehículos Vale Todo el mundo Preparamos los vehículos Para la detracción rápida Los colocamos dirección Hacia el aeropuerto Para volver por el mismo camino Movemos los vehículos Aferma Moverlos los vehículos Y por favor Seguid vigilando Que lo estáis haciendo muy bien Vale Víctor 1 en posición Y visto el urno Tenemos un contacto A lo largo Al final de la carretera Parece una metrallera ligera En grados 3, 2, 0 Visto Padrino Todo arriba Visto Recibido Estar atento Y seguir vigilando Dígame Vale, vale Estamos simplemente Haciendo un control rutinario De las carreteras Por favor ¿Me podrías explicar La luz roja Que ha salido Aquí en el hospital Aquí atrás? En el hospital No, yo también la vi La verdad que me desconcertó bastante Pero Ni idea La verdad Vale, vale Me podría resolver Una pregunta ¿El tirador Que está allá Abarriba en la torre Es vuestro? 2, 86 Recibido Muy buena seguridad Me gusta la seguridad Nos piramos Nos piramos Nos piramos Ministro Ministro Nos vamos Nos vamos Ministro Ministro Vámonos Ya Ya Vámonos Vamos Todos arriba Todos arriba Ya Aeropuerto Recibido Ministro Está arriba Sí Ministro Está arriba Estoy arriba Han dicho Que lo llevemos Al helipuerto Nos movemos Nos movemos Interrogo Comandante ¿Lo llevamos al helipuerto Como hicimos los rebeldes? Comandante Lo que usted me diga Comandante Si no vamos A nuestra base Ah Perdón Vale Va a tener que ocuparse Con el motor No nos ha gustado Y no nos ha gustado Y no nos ha gustado Al aeropuerto Esta es tuyo ¿Qué cojones ha pasado? Rápido Nos han disparado Un missile ¿Quién cojones ha disparado? Desconocemos Pero la prioridad Es usted Señor ministro ¿Son disparos? ¿Son disparos? A ver Nosotros hemos visto rebeldes Comenzar a la carretera Por el fondo Nos ofrecían Y haceros A la calle ¿Qué tal para sacar Al ministro Eh Casi que no Por eso ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé He estado discutiendo Con esto Sobre los términos Y de repente Ha habido una explosión ¿Pero qué términos? Los términos De cómo Rusia Entraría en Ucrania Os lo he dicho Esto es importante Nos han atacado Con un misil Desconocemos Ministro No hemos podido comprobarlo La prioridad Es salvarle Usted Y salir pitando De ahí ¿De verdad te piensas Que el presidente Va a creerse Esa mierda? Me da igual Lo que crea el presidente Mi prioridad Es usted Señor ministro Asumo toda la responsabilidad Necesitamos Esa reunión No puede Tenerla en otra Otra ocasión Con más seguridad Negativo No No hay Bien Necesitamos Esa reunión Agarremos lo que podamos Sí, tengo comunicación Buscamos un punto Para quedar Es así Sí No Vale Vamos a irnos a Padre no Nuestro vehículo Vamos a ir al campo aéreo A AC Recibido ¿Lo habéis escuchado Conductor? Hay que buscar Por un camino Por un camino Secundario No se lo digas A los otros vehículos Visto, visto Los que estáis aquí Espero que ninguno Este con quien lo debe estar Porque lo vais a pagar Con la ley ¿Quién conduce? Skylets Vale Te digo ¿Es posible nueva reunión? No sabemos quién son Metropongo un lugar Viajo aeródromo En coordenada 1, 1, 5 1, 1, 9 Diríjate para allá Poca gente Pues es así Parece una trampa Que se joden Para ellos es tan importante Esta reunión Como para nosotros Si realmente quieren Vendrán La siguiente A la derecha Si, si Es la primera Tratera que ves Este aviso Sigue, sigue Vale, la vas a ver En breve Ya, derecha Sigue Siga, tres Siga por la principal Tenemos un vehículo Salvia de la carretera Eh, si Ahora tengo un contacto con él Recibido Proseguimos Recibido ¿Hay el médico? ¿El médico está aquí? Sí, sí Ah, vale Pues Todo tuyo Conductor Skylets Vale, los otros ya están lejos O sea, no se pongan hacia el aeropuerto Sí, sí Sí, están cogiendo la principal Ya Aquí Víctor 1 Interrogo El convoy sigue activo Afirmo No, no pare Víctor 1 Sigue hacia el aeropuerto Recibido Víctor 1 Todo recto No te desvíes Ah, me cago en la puta ¿No soy médico o qué? Ah, no he entrado con el... Que te ponga... Ni sé cuando pueda Bueno, aquí no puede, creo No, aquí dentro no puedo Vale, pues ¿Puedes aguantar, Skylets? Sí, sí Vale No te desangra ni nada, ¿no? No, no Vale, pues ya está Vale, pues ya está Vale, pues ya está Vale, pues ya está Maldita escoria rebelde de mis cojones Joder Médico atento allí, please Pfff 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 La siguiente izquierda ¿Por qué sabe que son americanos, comandante? ¿Por qué sabe que son americanos? Y todo recto Diforme, comandante, comandante, comandante Diforme ¿Nadie? ¿Nos piden ayuda? A ver, señor ministro ¿Y si nos enviamos a Cerciar de allí? Como acto de buena fe, sí Vale, padre, nos envía a los... Recibido Eh, prioritario, flecha, a todo el convoy Tienen que volver a cabal a dar apoyo a los rebeldes Necesitan ayuda ¿Me recibe, flecha? ¿Uno me recibe? No No, no tengo No A mí no me deja, por lo menos Comandante No, no llega a la frecuencia de radio Tiene la larga, ¿verdad? Podría contratar con ellos Eh... 64.8 Derecha, izquierda Ay, perdón ¿Lecha, me recibe? Eh... Izquierda Ah, sí, claro Necesito que regreses a cabala Y siguiente derecha Que regreses a cabala para dar apoyo a los rebeldes Por lo visto hay tropas americanas en la zona Recibido Eh, salte el convoy Menos el vehículo VIP Vehículo VIP Nos vamos Eh, vosotros y la cabala Y dos apoyos rebeldes Recibido 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 Considerados rebeldes aliados Si, si puedes Si puedes También meterte en En la nuestra interna Y comunicar al Víctor 1 Que no ¿Víctor 1 que va de torre? No, va en cabeza Pero no está en la otra frecuencia, creo ¿Cuál está, Víctor 1? 65.5 ¿Víctor 1 me recibe? ¿Víctor 1 me recibe? Claro, es que está Bueno, comunícaselo y ya está Claro Víctor 1, diríjase a cabala Y póngase a las órdenes de flecha Y que se pase la otra frecuencia Cambia a frecuencia Eh, frecuencia establecida 648 Vehículo de vanguardia, vamos a dar a vuelta Izquierda Larga, no Derecha En el aeropuerto Somos rápido, comandante Sí, es ese, Víctor, uno es ese Izquierda Vela, creo Bueno, le puedo escribir por Android Ah, vale Estamos llegando Señora Ministro No, vehículo no tiene radio larga Comandante, seguimos con el arma ¿Vero? ¿Qué punto? Eh, no No Pero es que clase de pregunta Esta es esa camarada Hay que reconocer que sus hombres tienen humor Cuando lo se la necesita Que gracia No se preocupe que la apuntan en el informe Que le van a dar una medalla Cuando pueda a la derecha Y ya hemos llegado ¿Meto el coche dentro del hangar? Sí, meto el hangar Si bien nos vendría una noturna Vale, abajo todo el mundo Quiero Vale, quiero a todo el mundo cubriendo sectores No os alejéis del hangar No quiero perderos de vista Vale, pues nos subimos al vehículo otra vez El que se suba al vehículo Que encenda las luces Adelante Adelante Al vehículo No, muy bien Todos arriba Si capturáis alguno vivo Cogéis al americano Lo subís al coche Y os largáis Automáticamente Recibido Automáticamente O sea, los dejáis vendidos Sí Cogéis al este Y os largáis Voy Si, mejor Aunque bueno Aquí igual tenemos que tener un avióncito o algo Bueno, aquí mismo está bien Todos abajo Vamos dentro Vamos dentro que estamos cubiertos No hace falta estar cubiertos No me fío, comandante Señor ministro, por favor Bájase ya cubierto aquí dentro Vale, uno Yo soy el médico No, donde está uno Ah, vale Uno Buscar una zona Mira, aquí Ahí Por ahí detrás Escondeos bien Donde tengáis visibilidad Entonces no perderos Coger de referencia la luz esta Ya está Es que no sé El ministro Que está con llamada Con la querida Claro Cierra la puerta Muy bien, camarada Tobarich No hombre Que estoy grabando Estoy haciendo reportaje Para Para la madre Rusia Ah, ya fue el leer Hombre Cojones Sí ¿A quién? ¿Pero qué pollas se supone Que tienen que estar haciendo Malditos Indéciles Inútiles Con esto pretendemos Conquistar un país Dios Y la escoria Por la mierda De la política Internacional Si de nuestro jefe de pendiente Ya hubiésemos Embatido Toda esa puta Zona de mierda Porque los necesitamos Son nuestra cabeza de turco Y por otras muchas cosas más, camarada Las cuales, como todos sabemos No le puedo contar ¿Tiene contacto con los inutiles o estos? Pregúntales si tienen opción A ir a un sitio dentro De una seguridad aceptable Malditos O sea Inutiles ¿Dónde están los dos aliados? ¿Qué coño está haciendo Dimitri? ¿Hm? ¿Por dónde coño deben estar los rebeldes? Pfff Ni idea ¿Ha tenido un accidente? ¿Qué coño es un accidente? ¿Cómo se tiene un accidente? ¿Cómo se tiene un accidente? Esto, esto es una mierda Esto está saliendo todo Como no se tenía previsto ¿Alguien sabe qué tipo de uniformidad llevan? Necesito esa información para el informe Ahí, yo la necesito urgente ¿Dónde están los dos aliados? Mi mujer puesto una frecuencia E-PAL que estamos aquí ¿Es la misma? ¿Es la misma? Uh-huh ¿No se ha cambiado? No creo que ni escuche esa gente, ¿no? ¿Quién? ¿Qué gente? No, 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 no llega la frecuencia ni de coño No se creen que el VIP está en otro vehículo ¿Creen que el vehículo que se ha desviado es un vehículo que se ha despistado? No se creen que el vehículo que se ha desviado es un vehículo que se ha desviado Demasiado tranquilo Y demasiado oscuro ¿Tenéis telemetría? Sí, sí ¿Puedes saber con quién está hablando? No se creen que el vehículo que se ha desviado es un vehículo que se ha desviado No, coño Tobarich, comandante, ¿no podemos quedar en un punto intermedio? Oh, sí Podemos ir a ayudarles, aunque sea sacar a esa gente, aunque sean a los líderes en nuestro vehículo Qué fácil Bien Gracias. 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 Al sur de ... ... lo pongo en canal de vehículos. Venga. Dirección Sur Conductor del Capala. Claro, claro. Cuidado con aquí. ¿Lleva que el coche? Eh, no veo nada, ahí me tiene que indicar. Con la principal, no, del sur, de altis. Va, pues ya está... ¿Que te hace falta? El Android ¿No salta por aquí? Vale, perfecto Creo que te están hablando, Rick ¿Quién me habla? Creo que es Flecha, ¿no? Flecha, pues no lo sé, es que no tengo más frecuencias, tío Quítate, creo que tal Tenías puesto la 65.5, quítatela No, es que tengo dos frecuencias largas 64.8 Flecha adelante ¿Una trampa? ¿Os han atacado los rebeldes? Creemos Nos ha atacado Una persona disfrazada Porque no respondió a la Don Montenegro de Gremio Bien, recibido, mantenga posiciones Pónganse a cubierto O sea, salgan de la zona Y mantenga una posición Recibido, ¿debas? ¿Me indica que te están o mantén la posición ahí? ¿Y quién? Vale, que han tenido una emboscada Dice que les han hecho una emboscada, pero que no saben quién Que por lo visto había alguien infiltrado entre los rebeldes Me da igual ¿Alguien ha intentado capturar a uno de esos infiltrados? ¿Me está diciendo que son la puta élite de Rusia? Claro, escondemos el vehículo Vamos a la almacén ¿Tienen posibilidad de capturar a alguno de los infiltrados? Es que no ha atacado, ha resultado muerto Muerto, necesitamos el cadáver O al menos la chapa Puede estarle a mandar un vehículo para allá Lo han matado, señor ministro ¿A quién? Al infiltrado que les ha atacado Me da igual, quiero una prueba Necesito pruebas Necesitamos pruebas del muerto Unas fotos, la placa, lo que sea Va a ser complicado porque... Me parece que no estáis conscientes Es posible que lo hayan recogido ¿Qué coño está pasando con los putos rebeldes? ¿Dónde están? ¿Dónde? No sé, no lo sé Bien, manténgase a cubierto y controle la situación Intente capturar, sin falta, capturar a alguno infiltrado o a alguno americano Estamos tratando, a ver si ha demostrado cuando podamos ¿A Igor aquí, Winnie? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tenemos usted Bueno, vamos con un時間... Entonceste de la recommend Mis hombres le decían que han sufrido una emboscada ¿Tienen infiltrados entre ustedes? No interrogo... afirmo... Tienen infiltrados entre ustedes. Mis hombres han matado al menos uno. Necesitamos un americano vivo. ¿Hay posibilidad? Sí, será posible. Estamos intentando llegar hasta allí. Seguro que tienen todo esto plantado de minas. A ver, ¿cuándo nos ponen? Hay que darse un prisa, chicos. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Señor ministro, dada la situación, lo siento mucho, pero tomo el mando. Comandante, es solo una cosa. Necesito una pistola. Creo que no va a ser posible, señor ministro. Pues entonces habrá que hacerlo usted. Cuando termine la reunión y hayan mandado el mensaje que tienen que mandar a su gente, quiero que elimine a Costia Blanc. ¿Acostia? Blanc. ¿Al líder? Sí, sí, Costia. ¿Por qué? Sí. ¿Es necesario? Sí. Vamos a cargar el muerto. ¿No cree que será mejor hacerle prisionero, llevarla a Rusia? No. Necesito a Costia Blanc muerto. Porque los americanos van a ser los culpables de esto. Necesitamos de manera fehaciente un cadáver americano. Lo han entendido. Lo han entendido. Y nos sumes a un coche. Y nos subes a un coche y vas donde yo te diga. Bienvenidos a la política desde el trastro ¿Estás seguro que quiere mancharse manos, ministro? Yo no me las voy a manchar ¿Le doy pistola así? No ¿Lleva guantes? ¿Lleva guantes? Le di la opción y usted dijo que no Acarregue con consecuencias ¿No es primer rebelde que mato? Yo espero que no sea el último, camarada ¿Tampoco primer ministro? Los dos ¿Ministro? ¿Qué tal iba? ¿De verdad se piensa que me va a impresionar con su increíble hoja de servicios? ¿De verdad? Estoy en el puto carácter Creo que nadie ha visto hoja de servicios ¿Cuánto falta? Vamos jodidos de tiempo Podríamos haber tenido coche americano ¡Oh! ¡Buen coche! ¡Buen coche! ¡Buen coche! ¡Flecha! ¡Buen coche! ¡Buen coche! ¡Buen coche! ¡Buen coche! de cabala no no espera espera si hambre a sur de cabala no tú consigue el fiambre y te dio las coordenadas exactas pero de verdad es importante si no vas a hacer el cabrón que empiece la tercera guerra mundial si no verás el fiambre espero que alguno tenga bolsa de cadáveres me da igual la bolsa es para que no huelan luego lo vamos a sacar de la bolsa si no conseguimos la chapa de vale si tiene pinta de ser de ayahuasca de acuerdo me vale un cibir con un uniforme americano es para hacer una foto hay que explicártelo todo a todo eso como estará mi amigo Dmitry Dmitry todavía está ahí creo que está muerto pobra Dmitry se está aguantando como un león Dmitry Dmitry me recibe Dimitri Dimitri, aquí Boris Dimitri Dimitri se llevó para Valhalla ¿Cuánto falta para allá? Madre mía Dimitri, o está con los americanos o está muerto Pero no me vas No, estamos llegando ya Ahora la siguiente a la izquierda y ya está Disparos Señor, señor ministro, baje la cabeza por favor Estamos llegando En su posición, en fábrica Al lado de muelle Bien Necesito que vayan a iglesia Iglesia junto a muelle Llevamos médico, no hay problema Vale Para tres heridos, o sea, para dos Acuérdate, Lince, ahora voy a darle médico Sí Flecha, necesito sentir hambre ¿Lo tienes? Estamos en la ciudad buscando No sé Vestido Viste a uno de los nuestros De americano Joder Te juro por Dios que acabas en Siberia hasta el fin de tus días Dmitri, ponte esto Dmitri ¿Cómo? Civil, civil Sí, siguiente derecha Vale Vale, hemos quedado en la iglesia Ah, en la iglesia Ah, pues atrás, atrás 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 de la iglesia Igor, aquí Winnie Ah, vale ¿Nos escucha? Trazadoras en el poblado de Gras Bien, vayan a la iglesia y les curaremos allí Son tres heridos Vale El vehículo civil El vehículo civil entra por aquí Sí, sí, sí Son, son, son nuestra gente Vale Eh ¿Eh? Este, ministro Dígame El costia es Pfff Siga, no pare, no pare Ministro ¿Quién ha disparado y por qué? ¿Qué son esos disparos? No pare, no pare, no pare ¿Qué hacemos, comandante? No es buen sitio este Siga, siga, siga No, no, no No vayas a dejar de acabarla, eh No, por aquí no, que no hay salida No, por aquí no hay salida No, pfff Siga, fábrica al sur del móvil La fábrica, dices eso Sí, sí, aquí, tú métete aquí Métete aquí y escóndete por aquí Vale, venga Bajamos Bueno, guarda, se ha parado el coche La mierda Es que no se ve nada, da las luces, da las luces Sí, no se ha parado ¿Me das apago o las enciendo? Deja las encedidas Están mirando para poner... Vale, voy a echar un ojo, chicos ¿Me veis? Sí No os olvidéis de comer y de beber Vale, uno La cobertura Cuidado con los sectores Mira, aquí arriba ¿Hay una escalera? Subió ahí arriba No, aquí no está ¿Veis algo ahí arriba? Vale Negativo Si no veis nada, bajar O mirar con la telemetría Se acercan, se acercan insurgentes Permiso para disparar No, negativo Solo responder Si nos abre un fuego ellos primero ¿Por dónde vienen? ¿Les veis? ¿Les veis venir? No ¿Por dónde vienen? Te robo Sí, pero no disparéis Sí, pero no disparéis Un informe Tangos acercándose Toman cobertura Una piedra Hay parecer un oficial Con una radio larga Puede que sean los nuestros Puede que sean los... El oficial está herido Estamos esperando a tres ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? Vale, vale ¿Y ahí está? ¿Y ahí está? ¿Hay dos posiciones? ¿Y ahí está? ¿Y ahí está? ¿Y ahí está? No, 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 no Gracias. 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 ¿Me oye? ¿De dónde cojones el teléfono? Ahora, ya, probablemente. Aquí, delvector a la malla. Última hacer llamando. Aquí, cabo delvector a la malla. Informo, estamos parados en las posiciones 0-4-1-1-3-8. Sector Golf, han sufrido un accidente por el V-Sync Bien, recibido Ministro Sí Han sufrido un accidente por el V-Sync No sé si quieres hacer algo Sí, estoy en ello Ah, vale, lo he escuchado Sí, lo he visto Me han tirado Pero y su gente se acercan No podemos quedarnos visto más Se acercan Es fábrica 032125 Bien, ¿están entrando en fábrica? Al menos dos integrantes Bien, les tengo la vista Les tengo la vista Padrino, ya está Que sigan con la misión No entren en la fábrica No entren en la cubierta Creo que a mí no me oyen por radio ¿Aigón? ¿Tus compañeros no vienen? Vehículo arreglado Podéis continuar con la operación Nos abre fuego por retaguardia Nuestra retaguardia Ministro Dígame Nos vamos Hay que localizar al tirador Padrino, ¿me copias? Sí ¿Sabes dónde está nuestro vehículo? Sí Colina arriba Vale, sí Suscente Negativo El ministro dice que hay que batirlos a todos ¿Hay que batir? Afirmo, hay que batir Vale, pues abatimos Matadlos Matadlos a todos ¿Seguro? Ah, sí, afirmo Sí, seguro A batir, a batir El ordenador ministro, vamos Van tres abajo Comandante 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 está batido ¿Cuántos has tirado? Tres Voy a por el comandante Cubridme Ya ha batido uno al whisky Duran cuatro Hay otro tirador A dos, tres, ocho En la colina Está aprovechando la oscuridad No se le ve nada Vale, el ministro va armado Con una pistola Comandante ha muerto Hemos abatido menos a cuatro No sabemos Disparables del vehículo Aguanta, aguanta Sal de ahí Hago fuego de cobertura Sal de ahí Ha cubierto 10-4 Copy ¿Ha muerto? Negativo ¿Alguien tira un RPG? No, me aproximo y tiro a granada Por la colina Hijo de puta Otro batido Queda otro detrás del coche ¿Alguien tiene luces? Vamos, levántate 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 Cuidado Cuidado, ¿verdad? ¿Está dos, gente? Más arriba está él El conductor Joder Sabéis que estáis matando a los rusos, ¿no? Sí, claro Ah, vale, vale, vale Ha llegado un señor Pero ¿por qué? Al final nos han dado la orden de petar a todos Y por cierto, me he vuelado a barrer Nosotros tenemos que preguntar ¿Por qué te acabo de la cabala? Hola, chavaladas Yo, yo, yo Yo puedo preguntar ¿Por qué te hago? 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 Alguien se le cuela, ¿eh? ¿El audio? Sí A mí, a mí, cuando hablo se me cuela Alguien me hace la celda Hemos hecho ahí una jugada Para darle la vuelta A todos los rusos esos que estaban ahí Coño, yo estoy haciendo el puto Tiene dos, ¿eh? En verdad son tres Son tres, son tres Y están los tres en el vehículo ya, ¿no? Están los tres en el coche Por la madre rusia Por la madre rusia Por la madre rusia Por la madre rusia Vieran unas pocas de granos a la señora Ros, 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 Ros... ¿Qué larga? ¿Sami y Caco dónde mierda están? ¿Drago y ha muerto? ¿Drago, Caco? ¿Drago, ¿Drago, Drago, Drago? ¿Drago? ¿Drago, Drago, 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 ¿Drago, Drago, Drago? En el castillo En el castillo Joder madre que lo marió el Velasco, Drago Claro, aquí quedan, queda en Colder, queda... Queda Belasco y queda atar Nooo Sam sigue vivo, eh Ahí va Sam, ahí va Sam Ah, Alejandro acaba de palmarla Ahí va Sam ¿Dónde está Belasco? Buah, Belasco está en el puerto, no la van a pillar ni de hoy Mira Chuy y tú pareces Pareces una culea culea Si Chuy, pero estamos todos como campeón Si, si, si Mira, porque viene Belasco Viene Belasco contar a apoyarle Ahí viene, ahí viene No, se piran, tío Hostia, se van a encontrar de frente Claro, ahora se van a encontrar de frente Y se puede dar tío y reventar Hermano, que va a apostar Y al final ganó por los americanos Porque queda Sam Madre mía Lo que estás haciendo es tirar la torreta, tío Corre Lo métele Resíguelo No tiene munición Hostia, eh Se ha chocado contra un pedido Se ha matado, se ha matado, se ha matado Se ha hecho no hubo ¿Por qué no dispara? Pues no tiene munición la Cali V50, creo Vale, vale Están vivos, están vivos los días Los rusos que hacen? Están vivos Ni se que hacen, tío Está blanco, tío Ahora está con el tío que me dio las amas o no? Yo estoy delante, es que pondrá 120 muertos entre rusos, rebeldes del dombras y americanos infiltrados Pero Hazme caso que al final ganan Sam Que se matan entre rusos y esto Y queda Sam ahí en el castillo Hazme caso Hermano, como ganas Como ganas A ver, su cumplida para quién Perfecto, porque Para la madre rusia siempre gana Madre, señor bendito Que grande Quedas No 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 Gracias.